TORMENTA NINJA 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 Mejor me voy. ¡Tú puedes, Shane! ¿Estás bien? No me acostumbro al cuerpo humano todavía. Un sabio roedor me dijo que use mi ninja interior en momentos como este. ¡Hola! ¡Ah! ¡Llegaste! Llevé a mi papá al aeropuerto. ¿Me perdí algo? ¡Puede decirse! ¡Decícense! ¿Cómo? ¡Oye! ¡Mírame! Definitivamente cuatro piernas no son mejor que dos. ¿Cómo hace esto tu papá? Él es maestro ninja. Pero es un hámster. ¿Sí? Lo extraño. Espero que esto funcione. Ya está. Después de patinar volverán a sus cuerpos. Espero que tu papá sea tan bueno patinando como lo es en todo lo demás. Tengo cierta reputación, ¿sabes? Relájate, que puede salir mal. ¡Para aquí! Bien, capítulo tres. Sorprendiendo a los superhéroes. Deja tus notas, Mara. Solo trae a los Kelsaks. ¡Eso puedo hacerlo! ¡Listo para esto, Sensei! Creo que el término es... ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Ahora! 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 Que hay cosas que no olvidas jamás. ¡Y que hay cosas que no olvidas jamás! ¡Suscríbete! 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 ¡Legestorm! ¡Royestorm! ¡Poder de la tierra! ¡Poder del agua! ¡Poder del aire! Esto es muy agradable. Yo los mantendré alerta. Aguarde. Si me permiten, por favor. Adelante. Debo decir que estoy disfrutando tener esta talla de nuevo. ¡Eres sorprendente! ¡Excelente, colega! ¿Dustin? Sé más respetuoso y no me llames colega. ¡Dustin! Lo siento, sensei. ¡Ya me hicieron enojar! ¡Adelante! ¡Voy por vital, Kuntifuchi! Creo que sabe cuándo evaporarse. Retomemos desde el principio. Llamando al sensei. Siempre quise decir eso. Todo ha vuelto a la normalidad. Vuelvan y lo intentaré de nuevo. ¿Debemos hacerlo? ¡Dustin! ¿Qué? Ya te escuché. Y aquí es el punto donde, bueno, Piesila se vio obligado a retirarse. Hay algo podrido en el estado de Dinamarca. ¿Dinamarca? ¡Ah! Creí que vivían en California. Es Shakespeare. Lee un libro. Es una obra de teatro, ¿verdad? Lo que sea. Parece que el Red Ranger se levantó del lado correcto de la cama esta mañana. Necesitamos algo para contraatacar a este nuevo Ranger arrogante. ¿Bien? No se queden ahí mirándose como si las hubiera picoteado un papo. ¿No es obvio? ¡Necesitamos poder especial! Todo monstruo en mi ejército tiene uno. De acuerdo. ¿Y qué tal si no? ¡Entonces denle uno! Tal vez quieras darnos sugerencias. Súper apestoso olor a pies o uña de pie terrorífica o talón con control de gravedad. ¡Ay! Ese me gusta. Control de gravedad. ¿Y luego qué? ¡Ahora! ¿Debo darte la respuesta? Pues ayudaría un poco. ¡Háganlo provocar una catástrofe con sus poderes! ¡Correcto! ¡Sí! Pero catástrofe se escribe con C o con K. ¡Oh! Eso es. Implementando un suministro inalámbrico, creo que arreglé el problema. ¿Y funcionará esta vez? Mientras nada interrumpa la corriente eléctrica. Aquí vamos. ¡Oye! ¡Funciona! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Soy yo! ¡Tengo piernas! ¡Otra vez soy yo! ¡Papá! ¿Cómo te sientes? Como si pudiera cargar una enorme bolsa con semillas. Resolvimos un problema y creamos otro. ¡Otra vez! ¡Todo lo hace mal! Todos los sistemas funcionan. Está en la plaza comercial. Y no creo que esté buscando ofertas. Que los Thunder Rangers nos alcancen allá. Yo iré después de contactarlos. ¡Nunca iré mi número! ¡Piecitos! ¡Mira detrás! ¿Qué? ¡Ay! ¡Rangers! ¡Ustedes no pondrán un pie en mi fiesta! ¡Te aplastaremos, pie de atleta! ¿Listos? ¡Sí! ¡Míguese, Ranger Form! ¡Poder del agua! ¡Tierra! ¡Aire! Después de ustedes. Si me permite. ¡Tú y yo! ¡Dedo a dedo! ¡Ajá! 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 Es interesante notar la diferencia fisiológica entre el Red Ranger y el Yellow Ranger. ¿Podrías hacerlo después del combate? Excelente punto. Debes pagar a alienígena maligno. ¿Crees que estoy acabado? ¡Puedo pisotearlos! ¡Aquí a los perros! ¡Es hora de ponerle la bota al pie! ¡Tonderstorm! ¡Ranger! ¡Poder del trueno! ¡Bastón Thunder! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro! ¡No te preocupes! ¡Soy el último! ¡Ah! ¡Ahora los acabaré con mi cataplasma para callos! ¿Qué? 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 ¡No puedo quitármelo! ¡Ahora algo para animar sus pies! ¡Poder antigravedad! ¡Está pateándolos! ¡Ay, qué bonitos pajaritos! ¡Oye! ¡Ya bájanos! ¡Bueno, solo porque tú lo pides! ¡Shane! ¡Estoy mareado! ¡Yo también! ¡Resistan! ¡Te quedaste atascado, ranger! ¡Shane, concentra tu energía! ¡Yo distraeré a Piesila! ¡Martillo de león! ¡Me rompiste un dedito! ¡Shane, usa tus habilidades ninja internas para extraerte! ¡Concéntrate! ¡Poder ninja del aire! ¡Libérame! ¡Ay, ay, ay! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Sorprendente! ¡Buen trabajo, Shane! ¡Sí! Gracias, Sensei. Creo que aprendí algo de ti. ¡Aún tengo mucha fuerza! ¡A trabajar, chicos! ¡Cañón Thunderstorm! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Ale, ale! ¡Ah, bien! Así que... ¿Ya eliminaron a Piesila? ¿Y ahora qué? ¿Cuánto han trabajado aquí? ¡Háganlo grande, sí! ¡Lo derriban y lo hacemos crecer! ¡Pasa siempre! ¿No entienden esa parte? De acuerdo. Bien. ¿Cómo deletreas grande? ¿Eh? G, R, A... Así. ¡K, los megas! ¡Seguro! ¡Oh, nunca antes había conducido un sword. Es... muy... divertido. ¡Ponder, unamos los swords! De acuerdo. Por primera vez no trabajo. ¿Es como vacacionar? ¡Seguro! ¡Sube, muchacho! ¡Sube! ¡Sube, muchacho! ¡Sube! ¡Sensei! ¿Qué hacemos? Les he enseñado todo lo que necesitan saber, Shane. ¡Totestorm! ¡Todo el poder! ¡Miren cómo tiemblo! ¡Hasta duele como uña enterrada! No destruiré el imperio del mal de mi tío Lothor. No regresé a la escuela para esto. Ya me duele en las manos. ¡Dejen de quejarse y escriban! ¡Mil veces más! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Basta! Todo está listo. Ya es hora. Nunca me di cuenta de lo difícil que debe ser para ti no tener un padre humano. De cualquier forma que seas, siempre estaré para ti y siempre estarás para mí. Eso es muy lindo, pero podrías empezar ya. Creo que tengo pulgas. ¡Ah, sí! ¡Ya no soy peludo! ¡Oigan, qué odisea! Y yo he retomado mi forma de ruedo. No te preocupes. Hallaré la forma de hacerte humano. Sé que harás tu mejor esfuerzo, hijo. Oye, Cam... No habrá... Ya sabes... ¿Algún efecto posterior por... ...haber sido un hámster? Es improbable. Amigos, esto es delicioso. ¡Te! ¡Te! ¡Gracias! ¡Gracias!